Buenos días con todos. Soy el profesor César Yactayor Calá. Hoy, sábado 23 de mayo, les quiero alcanzar a ustedes la florecida del día. Transmitiré solo mensajes positivos a mis amigos y seres queridos que hoy se encuentran distantes. Padre, Hijo y Hijo, Espíritu Santo. Amén. Virgen María, te pedimos por los alumnos, profesores y padres de familia de nuestra institución para que gocemos siempre de salud, de alma y de cuerpo. Te lo pedimos, Virgen María. Te lo pedimos, Virgen María. Amén. Ah, y no te olvides, quédate en casa con María. Adiós.